Esto supone una paga y vámonos y encima de todo lo que supone es que han cerrado una empresa en la cual hemos levantado nosotros desde hace 6 años, en la cual en 3 días, o sea, ha sido en 3 días desde el 29 al 31 estamos en la calle sin tiempo para reaccionar, sin tiempo de reacción, en las que nos hemos quedado todos con la boca abierta, familia, gente, en la cual encima de todo no es una paga y vámonos de las 7, sino que es una paga y vámonos del sector audiovisual aquí en Bolsa. Que eso es el principal problema, que es lo que pensamos. La gente que está estudiando periodismo, la gente que está estudiando comunicación audiovisual, toda esa gente que está estudiando para quedarse aquí en Bolsa y periodísticamente o audiovisualmente tener un futuro, con esto se apaga. El gobierno se ha portado muy mal con nosotros, no han respetado nuestros derechos, de repente nos vemos en la calle, nos vemos que en Bolsa no nos podemos quedar porque aquí audiovisualmente está todo muerto. Hace 6 años había 7 televisiones en Murcia, ahora en la actualidad solo hay una televisión que es Televisión Española, que no sabemos lo que nos va a quedar, y en Murcia, que también dicen que van a hacer un año. Por lo tanto, ya hacemos que nos diga alguien dónde vamos. De momento se puede decir que es una paga y vámonos. Pues bueno, la gente que quiera se puede unir a la radio también, aunque esto es un empleo, no un trabajo, pero es lo que hay. Y tanto, menos más, que por lo menos si alguna radio queda, hay tiras. Algo hay. Muchísimas gracias y mucha suerte. Muchas gracias. Pero lo de radio han echado a gente también.